desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital venos y escúchanos en Facebook YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital dale me gusta a nuestro perfil síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire escucha nuestro podcast en Spotify Amazon Music Apple Music y Deezer síguenos en YouTube búscanos como Radio 13 Digital suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital programación consciente ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en War Room en un programa más de esta emisión yo soy Daniel Flores me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Daniel guión bajo 17 flores ahí me pueden escribir por Twitter sus comentarios sus quejas aquí los estamos leyendo los estamos siguiendo y por supuesto las redes sociales de Radio 13 Digital tanto en Facebook como Instagram ahí nos pueden escribir y escucharnos también por Spotify ahí están todos nuestros programas y bueno pues hoy vamos a tocar un tema de la ciudad de México que está generando pues mucha inconformidad en los vecinos sobre todo pues un programa estrella que han presumido en los últimos meses en esta administración pero que a los ojos de los vecinos de los comités ha generado muchísima molestia por las formas por cómo está el marco legal y bueno pues le agradezco muchísimo los minutos aquí a Paola que nos viene a platicar sobre este tema que es vecina de la colonia Miscuac ¿verdad? Así es Insurgentes Miscuac Muchísimas gracias Paola ¿cómo estás? Bien gracias gracias por la invitación y por la apertura al tema que ha costado mucho trabajo que lo entiendan porque es un tema delicado y que se visibilice al final de cuentas ¿no? Así es Oye Paola pues a ver para entrar un poquito más de contexto este programa de la alcaldía Benito Juárez Blinda BJ o BJ Blinda Blindar BJ Así es pues a ver ¿cuáles son las deficiencias que ustedes como vecinos estos señalamientos han encontrado? porque pareciera que es un programa modelo que han tratado de replicar incluso en algunas alcaldías como Álvaro Obregón pero a ver cuéntanos un poquito más por favor Sí bueno este programa lo trajo Santiago Taboada en su periodo anterior que fue el inicial que fue como inicial para su periodo en 2019 Sí un alcalde reelecto hay que decirlo ¿no? Exactamente y bueno él de entrada llegó con con muchos vehículos la verdad es que ahorita no recuerdo el número creo que son como 50 vehículos con los que llegó y llegaron con de entrada con placas de vehículo de uso particular que es un tema bien delicado o sea parece muy simple pero no es como si tú decidieras balizar o rotular tu auto de patrulla ¿no? no por ser alcalde puedes tomar esa atribución no puedes violar la ley al final de cuentas exacto y además o sea son vehículos disfrazados de patrulla porque tienen torreta le pusieron equipos de seguridad este lo utilizan oficiales de la bancaria que pues sabemos perfectamente que hay diferentes niveles de seguridad bueno de policías en en la ciudad que está el bancario que está el de claro con diferentes sectores y atribuciones también y capacitación que además eso eso es bien delicado ¿no? o sea uno un policía bancario está enfocado para bancos para comercios ¿no? que pues prácticamente están parados ahí y vigilan ciertas situaciones de de un lugar en específico no tienen la capacitación a lo mejor para detener a un delincuente en en calle o pues tienen otro proceso ¿no? yo les decía es como llegar hasta la secundaria hasta la prepa o estudiar la universidad y además también es como ponerlos en riesgo a ellos claro o sea implica muchas más cosas que que solamente a lo mejor como lo han querido ver que criticamos un programa ¿no? pero no es es todo lo que implica el el faltar a esos lineamientos que debiera de ellos de poner como ejemplo ¿no? oye en la comparecencia hace unos días se están desfilando los alcaldes en el congreso de la ciudad de México blindar BJ fue así esto está funcionando esto se debe de replicar de acuerdo con las palabras de Santiago Tahuada y bueno pareciera que todo va muy bien pero a ver que ha sucedido sobre todo con el tema de las capacidades de las atribuciones y de las facultades que les han comentado a los vecinos y cuáles son los temas a mejorar al final le cuentas Paula sí claro justamente en la comparecencia al insistirle al alcalde sobre el programa él ahí existe una frase que utiliza y acepta que no son patrullas de hecho menciona que son vehículos de proximidad una vecina adaptados que es muy diferente que sea un vehículo de proximidad le digo a mí si me detienen en esa patrulla están violando mis derechos de inicio no se puede no se puede no está dentro de la facultad exacto sí es una violación de derechos una vecina de Álvaro Obregón dice que son vehículos utilitarios también me gusta mucho esa definición del vehículo porque al final en eso se convierten eso nos trae de que ahora con el presupuesto participativo quisieron meter proyectos en la alcaldía metieron más de 50 en uno en cada colonia ok afortunadamente no pasaron en la primera vuelta en la segunda vuelta lograron colar 26 afortunadamente creo que por la por la difusión que se hizo de la información y todo la gente entendió que no era algo que estaba permitido ni algo legal ni algo funcional además ¿no? porque y solo solo ganaron en tres colonias que en esas tres colonias el presupuesto no recuerdo exactamente los montos pero es colonia del carmen son colonias chiquitas que su presupuesto no es más allá de un millón y el costo de cada patrulla es aproximadamente de un millón y medio bueno o sea no les alcanza ¿de dónde sacaron entonces o de dónde tuvieron que quitarle apenas lo se va a ejecutar apenas están armando los no les va a alcanzar o sea ¿cómo vas a bueno pon tú que compraron un vehículo chiquito ¿no? para ese territorio ¿cómo lo vas a mantener? ¿cómo vas a pagar un seguro? ¿cómo vas a ahora también en las revisiones que hemos hecho de hecho esa información te la compartí este sale que no han pagado tenencias al ser un vehículo con placas de uso particular están obligados a pagar la tenencia a verificar ¿no? deben tener un seguro también ¿de dónde van a sacar ese presupuesto para mantenerlo? ¿cuánto tiempo les va a durar ese vehículo en circulación? y lo mismo también te mencionaba ¿no? ya este Velocípedo que es el que ha pedido más información es el experto en pedir información este a bueno ahí a la alcaldía la plataforma de transparencia exacto se me fue el nombre y y él preguntó que que este ¿cuántos vehículos han sido dados de baja ¿no? de la alcaldía porque claro que en las noticias hemos visto que ha habido choques y unos choques que desbaratan los autos claro oye pues en redes sociales no nos dejarán mentir han han habido usuarios entre ellos Velocípedo que han demostrado primero las placas las condiciones los choques y bueno esto por ejemplo en los índices delictivos como la percepción sobre este programa si si ha cambiado o no o o en qué está fallando porque lo han presentado con bombos y platillos la alcaldía pero a ver el tema de seguridad si ha cambiado a mí me sorprende muchísimo que él utiliza mucho esa frase de somos la alcaldía con mayor percepción de seguridad así tal cual lo textual lo dice sí sí y ha sido su frase en los últimos meses y de verdad que dices pues ¿dónde estás? ¿no? ¿en dónde vives? ¿en dónde? ¿con quién convives que no no te das cuenta de la realidad? o sea porque los robos siguen el tema vete a la colonia Alamos cuánto robo de autopartes eso es que Benito Juárez sufre mucho del robo de autopartes sobre todo por cómo está rodeada yo hice un análisis hace unos años de cómo se daban más o menos los robos digo no quiere decir que yo tenga la certeza ¿no? pero como lo he visualizado se van recorriendo los robos haz de cuenta que en ese entonces yo veía que era como de poniente a oriente ¿no? empezaban puntúen mis cuac durante un tiempo robaban ahí y se iban recorriendo así este efecto cucaracha ¿no? ajá pero justo para que no los vayan agarrando entonces porque vas viendo justo quienes van denunciando pero ahorita ya tienen mucho tiempo por lo menos un año que Álamos es cliente frecuente de robo de autopartes ¿no? y sí puede ser porque es frontera con la colonia Buenos Aires ¿no? digo las separan ahí un par de cuadras pero no está lejos claro y seguido ves con con este con denuncias ¿no? de que me robaron este autopartes espejos parrillas autos que dejan en cuatro llantas y sí por supuesto que sí siempre salen ¿no? con que si lo comparas con Iztapalapa a ver cada cada alcaldía cada demarcación tiene necesidades tiene problemáticas diferentes evidentemente tienen presupuestos diferentes tienen poblaciones diferentes poblaciones diferentes entonces no puedes comparar uno con otro oye ¿qué les ha dicho Santiago Tawada por ejemplo sobre todo en estas reuniones con estos funcionarios ¿qué les comenta? ¿sí acepta la crítica? ¿sí hay manera de poder dialogar con él? no la verdad es que a Santiago Tawada no le gusta tener conversación con quien no esté de acuerdo con él ¿no? yo bueno pero es gobierno ¿no? al final de cuentas debería haber esa retroalimentación pero no le gusta mira yo particularmente he intentado acercarme y este y no o sea alguna vez cuando lo he interceptado en algún punto de de la alcaldía este que llego y está ahí siempre se me tengo que ir me tengo que ir ¿no? o sea esa negación y el cierre por ejemplo de él en campaña de 2018 una de una de sus promesas fue hacer un miércoles ciudadano después lo cambió a jueves contigo ha de haber hecho se cansó dos meses pero porque no le gusta la interacción con el vecino con el vecino que está en contra claro porque el que está a favor o el que tiene ahí pues obviamente le va a decir que todo está bien y con ello si se acerca o permite o camina de hecho en algún tiempo pedimos una una sesión bueno una una cita Velocípedo y yo o sea la pedimos a su particular a Mauricio Granciano nunca nos la dio este pero es justo eso que no le gusta escuchar a quien no está no aguanta la crítica o sea no le gusta más allá de lo que le digan los vecinos que están de acuerdo y que o sea su contención es de que no hablen mal de sus programas y de su gestión exacto y además eso es no saber ser político ¿sabes? porque no es que nosotros lleguemos a imponer pero es oye este es nuestro análisis nosotros sí vivimos aquí bueno y porque viven ustedes ahí es justo lo que sí nosotros sí vivimos aquí esto es lo que estoy viendo además cuando cuando te involucras en justo en vigilar o en observar o quieras llamarle tu entorno es se convierte en algo súper curioso porque la gente te busca ¿sabes? y a lo mejor no es que te conviertas en un ser de verdad o en un que tengas toda la información o que tengas todo pero sí te conviertes en alguien un poquito más informado ¿no? hace un rato me pregunta le mandé una información a un vecino y dice ¿cómo te llega esa información? y yo pues me la manda otro vecino y así ¿no? es la cadena y yo la comparto con quien sé que la necesita o que le puede ser útil ¿no? que a lo mejor es de algún evento o de algún arreglo o de alguna necesidad y eso es lo que es interesante y que se debiera de aprovechar y no y no conflictuar con los vecinos ¿no? no cerrar esa puerta de entendimiento porque al final de cuentas digo es una alcalde reelecto digo tres años se van muy rápidos y los que se quedan viviendo son ustedes claro y otra vez batallar con otra administración digo el PAN lleva gobernando ahí algunos años pero pero entonces a ver ¿cuál es el llamado sobre todo a Santiago Taboada sobre todo en este programa que tanto presumen sus conferencias en los lugares que está y Paola sobre todo pues no es un tema de políticos sino es un tema de exigencia ciudadana sí claro o sea yo creo que si en realidad quisiera que que fuera un programa insignia o o que fuera el programa estrella como lo llaman creo que tendría que hacerlo de manera adecuada y apegada a la ley ¿no? de entrada sin funcionar con placas de vehículo particular ¿no se le puede llamar patrullas piratas? ¿no? ¿o utilitarias? pues yo les he dicho que son patrullas este disfraz o sea vehículos disfrazados como maquillados ¿no? o sea y porque igual por ejemplo el jefe del programa ¿no? el director porque es un director no es un jefe no es un mando es un director de área César Barrientos ok que es conocido como el jefe de Goliat porque fue policía y fue destituido por tener una problemática fuerte turbio o sea denuncia al final y fue destituido él se disfrazaba de policía yo estoy bloqueada por él en redes sociales y en su whatsapp porque yo le decía eso es un disfraz no engañes a la gente que necesidad disfrazarte o sea no porque llegues de policía la gente te va a respetar o no te va a respetar por tu trabajo claro no por el disfraz bueno y tenemos el caso de Adrián Rubalcaba que también en algún momento se llegó a disfrazar generó muchísimas críticas pero a ver estamos hablando de que se tiene que respetar la ley de que el tema de estas patrullas pues no puede irse con este argumento de que pues se busca reforzar la seguridad Paula todavía nos quedan unos minutos pero nada más para ir cerrando entonces el problema pareciera que es menor yo he insistido en que el tema vecinal siempre tiene el termómetro ahí para medir cómo está la alcaldía qué le piden entonces se tiene que echar atrás este programa se tiene que mejorar se tiene que cómo le harían no definitivamente lo tendría que mejorar por ejemplo lo replicaron en Álvaro Obregón en Cautema en Miguel Hidalgo en Coyoacán en Álvaro Obregón los traen sin placa los traen con permisos todavía tengo temo que la verdad es que no tengo el dato exacto pero también se ha replicado entonces en Miguel Hidalgo también los traen con placas de vehículo particular en Coyoacán si les pusieron placas de patrullas está bien ahí no te quejas es que no es ilegal ahí en el tema el argumento es que si les ponen placas de patrullas pueden pasar a hacer servicio de la ciudad y no se queden en la alcaldía o sea ¿pasaría a formar parte de la secretaría? ajá de alguna manera o sea esa fuerza de la alcaldía se restaría con recursos de la alcaldía exacto pero además también ya se exigió desde gobierno en la ciudad que deben de balizarlos que deben de quitar ese balizaje de blindar BJ ¿no? porque es una confusión confunden ¿no? tú lo ves ah porque además también esa parte usan el el rotulado tanto para patrullas que no son patrullas como para este para vehículos de protección civil de servicios urbanos de jurídico de todo y tienen un rotulado así chiquitito que te dice este protección civil entonces claro tú a la distancia ves una camioneta de esas dices una patrulla claro pero en realidad cuando te acercas te están cargando cascajo ¿no? o sea se apuesta para simular para confundir a la ciudadanía y al final no cumple con lo que debería de cumplir y porque se están gastando recursos públicos así es así es entonces claro la gente piensa que si tenemos muchas patrullas pero ya no están haciendo esa puro pantallazo exactamente entonces esa es pues si realmente quiere que sea recordado ¿no? como el alcalde de la seguridad o no sé cualquier eslogan que quisiera utilizar que lo haga bien claro sobre todo porque son seis años que está ocupando un cargo con un salario con el uso de recursos públicos y bueno que al final Benito Juárez siempre se ha caracterizado por ser una demarcación muy crítica que pone lupa siempre al alcalde al partido que sea y bueno Pau nada más recuérdanos tus redes sociales por si te quieren escribir ahí también para para hacerle también un llamado al propio alcalde sí bueno yo estoy en Twitter como pagola MX y pues sí cualquier información y si puedo ayudar en algo la verdad es que normalmente lo intento y pues sí observar yo creo que lo más importante es que participemos que observemos y que exijamos lo que realmente nos ofrecen y que sea de manera legal y que sea de manera este real ¿no? que no solamente se quede en la imaginación de alguien aunque se presuman cifras alegres ¿no? ahí en las comparecencias así es muchísimas gracias Pau oye pues hacemos la invitación nuevamente lo buscamos al alcalde Santiago Tawada a su equipo para que pudieran dar información hasta el momento no hemos recibido respuesta pero bueno los invitamos a que puedan asistir aquí a Radio 13 para que puedan también hablar sobre los datos sobre estas posturas de los vecinos y bueno muchísimas gracias yo soy Daniel Flores me pueden seguir en mi cuenta personal en Twitter como arroba Daniel guión bajo 17 flores ahí me pueden escribir y bueno pues esto fue War Room nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias chau